Este 7 de marzo, finalizó la audiencia pública del juicio contra Héctor Silva, concejal de la Alcaldía de San Salvador, quien enfrenta este proceso por los delitos de difamación y calumnia en perjuicio de Cristian Guevara, diputado de Nuevas Ideas. Hace una semana, el diputado Guevara dijo desconocer sobre el poder que le habían otorgado al interior de la empresa, y además confirmó que este seguía vigente. Pero en la segunda jornada del juicio, el testigo Gustavo Edgardo Melgar Molina, representante legal de Medialatam Group, declaró que dicho poder caducó el 22 de diciembre de 2020. El poder no fue revocado, el poder fue caducó, que es muy diferente, el poder caducó ya, y caducó incluso, gracias a Dios, antes de que yo asumiera como diputado, en junio del 2020, incluso casi un año antes. Aquí está, el 22 de diciembre del 2020 caducó. Entonces ni siquiera el poder que él tanto ha alegado, que él mismo le ha dado esta importancia, está vigente. Yo como no tengo ya relación con la empresa, no la he tenido nunca, no conocía estos detalles, pero gracias a Dios ha salido a la luz. Luego de los alegatos finales de la defensa y la parte acusatoria, dijo que daría a conocer la fecha para la resolución final del caso y si Silva es condenado o absuelto. En este momento nos encontramos a la espera de la decisión que la jueza pueda tomar con respecto a este caso, pero compartirles algunas valoraciones. Primera decirles que junto a mis abogados nos sentimos sumamente orgullosos porque independientemente de cuál sea el resultado, hoy hemos defendido el derecho que cada salvadoreño tiene de cuestionar a los poderosos. Hemos demostrado también ampliamente la existencia de nexos entre el señor Cristian Guevara y la empresa Media Latam Group. Nexos que, como les he dicho anteriormente, son personales, familiares, documentales y de otras índoles. Pero estoy hoy más que nunca convencido de mi inocencia. Los abogados de la acusación también reiteraron la petición de que Silva sea condenado al pago de 50 mil dólares y además solicitaron la medida cautelar de restricción migratoria. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.